El cerebro es muy educado. El cerebro, si usted no lo llama, él no va. Si no se molesta, él está ahí. Él está ahí. Si usted lo molesta o lo llama, él va. Hola, bienvenidos. Soy Adriana Jiménez y esto es Mercado Films. Hoy estaremos conversando sobre el ictus, una palabra poco común, pero que significa que 15 millones de personas en el año lo padecen. Me acompañan en este set los doctores neurólogos, el señor Francisco Javier Taveras, la doctora Angeli de Peña y el doctor José Silen Ruiz. Gracias por acompañarnos en esta conversación donde vamos a profundizar sobre este interesante tema del ictus. Lo decía hace un momento, la tercera causa de muerte en el mundo. 15 millones de personas lo padecen anualmente. Parece algo muy común, pero realmente, ¿qué es el ictus? El ictus, conocido en el República Dominicana como derrame, es un evento de daño vascular al cerebro. Hay dos grandes grupos, la falta de sangre y el exceso de sangre, vamos a tomarlo como exceso. En la falta de sangre pueden haber dos cosas, o es el ataque de isquemia transitorio, se me cayó el brazo por un rato, perdí el conocimiento por un rato y recobré sin ninguna secuela dañina. O el infarto definitivo, son las personas que usted ve que han ya quedado con epilepsia, con debilidad de brazo, pierna, etc. El segundo grupo, que son las hemorragias, es sangrado. Aquí hay sangre donde no debe estar. O hay sangre dentro del mismo cerebro, un sangrado intracerebral, o hay sangre fuera del cerebro, generalmente por la ruptura de un aneurisma, que es una malformación del vaso, o por un grupo de una malformación. Entonces, el dominicano llama derrame a los dos. Donde hay derrame solamente es en el sangrado. En la isquemia y en el infarto no hay sangrado, al contrario, hay un taponamiento del vaso. Se tapona el vaso y el territorio que ese vaso irrigaba queda lastimado. Es muy importante para entender esto del ictus, y usted lo acaba de decir mejor que nadie, el conocido derrame, pero que no siempre un derrame es un ictus, por decirlo así. ¿Qué lo produce, doctora De Peña? Bien, hay diferentes causas o factores de riesgo. Como decía el doctor, hay dos grandes grupos, uno es la isquemia y el otro es la hemorragia. Por mucho, los isquémicos son más frecuentes, diciendo que son alrededor del 85% de los ictus. Y para hablar de la isquemia como tal, que es la oclusión del vaso, los factores de riesgo más importantes son, por ejemplo, la diabetes mellitus, la dislipidemia o el aumento de las grasas dentro de la sangre, de los vasos sanguíneos. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo es un gran factor de riesgo también, la falta de ejercicio como ya habíamos dicho. Hay otros factores como enfermedades que son procoagulantes, en algunos casos están asociados trastornos de tipo hormonal, en algunos casos los anticonceptivos orales pueden estar también asociados con factores procoagulantes. ¿Ictus, derrame, accidente cerebrovascular es lo mismo? Realmente cuando éramos conocidos como el accidente cerebrovascular, ahora ya no hablamos de un accidente porque realmente no es un accidente, es un resultado, es una consecuencia de muchas cosas. ¿Se puede predeterminar? Aunque, bueno, podemos hacer una sumatoria de factores de riesgo. Y si se fijan, hemos hablado de que el EBCO, el evento cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, tiene factores de riesgo que son esperados, o sea, que son los que más te acercan a una persona a tener el riesgo de tener la enfermedad. Sin embargo, el evento siempre va a ser un evento agudo. O sea, la característica o lo que nos hace pensar a los neurólogos que esa persona tiene una enfermedad cerebrovascular es que es una interrupción de la función neurológica, de alguna parte de su función neurológica de momento repentino, agudo. Agudo quiere decir abrupto. Eso quiere decir que ya el paciente te llega con el cuadro. Sin embargo, si podemos hacer una predicción de riesgos, o sea, podemos decirle a un paciente que tenga, por ejemplo, obesidad, un paciente que tenga tabaquismo, un paciente que tenga hipertensión arterial, un paciente que tenga dislipidemia, sedentario, etcétera, etcétera, que sus factores de riesgo llevan a tener un mayor riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular que a un paciente que no tenga esos factores de riesgo. Excelente. Doctor, a ver, me llaman la atención las cifras. 15 millones de personas en el mundo anualmente lo padecen. 5 millones mueren. Podríamos decir que hay unas altas posibilidades de atender a tiempo para evitar la muerte. ¿Cómo se identifique por qué es tan valioso la respuesta inmediata? Sí, definitivamente nosotros usamos una frase que es en la comunidad científica muy importante, que es tiempo es cerebro. Y es que mientras más rápido nosotros actuemos, mientras más rápido nosotros podemos identificar esos síntomas que pueden representar una enfermedad cerebrovascular, pues el tratamiento agudo puede ser más eficaz. Y en esto la base es la educación. Cuando nosotros educamos a la población en general, es decir, explicar cuáles son las manifestaciones o los síntomas, con lo cual nosotros podemos ver que sucede un evento vascular cerebral, esa persona puede rápidamente identificar y llevar a su paciente al lugar indicado y a la emergencia indicada en el momento más rápido posible. Es importante nosotros identificar esos síntomas. ¿Qué son? ¿Cuáles? Es decir, ustedes dicen, tiempo es cerebro, pero ojalá para todos tener un neurólogo como ustedes al lado. Pero está sucediendo, estamos aquí en cualquier momento de la cotidianidad de la vida y empieza a suceder en el cuerpo. ¿Qué va pasando en el cuerpo de una persona que está sufriendo un ictus en este momento? Lo primero que hay que saber es que las manifestaciones clínicas van a depender del lugar, el lugar donde ocurre el evento vascular cerebral. ¿Y cómo es eso? Es decir, nuestro cerebro tiene diferentes focos, o podemos decir, hay hemisferios y hay lóbulos y lugares. Entonces sucede que, como lo explicó el Dr. Silly, es un problema vascular, es decir, de la circulación de la sangre. Y el punto que se ve afectado en ese lugar va a haber una alteración de las neuronas de ese lugar. Y una representación física diferente. Y una representación de síntomas. Siempre debemos entender que, como mencionó la Dra. Angeri, es algo abrupto, o sea, un inicio repentino. Y esos síntomas, dentro de los más comunes que podemos encontrar, es que podemos encontrar una alteración en el habla de la persona, puede decir lo que comúnmente se llama una habla estropajosa, puede haber una desviación de los rasgos de la cara. Perdón, esa frase, ese concepto, habla estropajosa. Es decir, cuando una persona intenta comunicarse y hace esto, y no le salen las palabras. Una poca articulación, quizás, de la palabra. Una poca articulación, y aunque desee y está consciente que quiere modular y hablar, su cuerpo no le responde. Estamos hablando de eso. Tanto puede pasar que la persona no pueda decir nada, o no pueda entender nada, o que sea una desarticulación. Es decir, una habla que prácticamente no está articulando bien sus palabras, o no puede expresarse de una manera correcta. Principalmente, desde el punto de vista del habla, puede suceder esto. Algo que podemos encontrar es que podemos encontrar una debilidad de un lado del cuerpo. Es decir, el paciente puede sentir una mayor debilidad de todo un hemicuerpo, todo un lado, un brazo que lo siente que no puede levantar objetos, o lo siente entumecido, un calambre, un adormecimiento. O incluso se puede manifestar visualmente en el cual el cuidador o la familia puede ver una desviación de la boca, una desviación de los rasgos de la cara, como nosotros comúnmente lo llamamos. Pero también va a depender del tipo de evento vascular cerebral, porque en estas características son más frecuentes en el isquémico, pero en el hemorragico usualmente es algo más serpentino, puede existir un dolor de cabeza muy fuerte, incluso puede expresarlo como el más grande de su vida, incluso puede manifestar convulsiones o pérdida del conocimiento. Es decir, pueden pasar diversas manifestaciones clínicas, y quizás dentro de las más comunes, que puede ser en el evento vascular isquémico, que es el más frecuente de los dos, el tiempo de acción es muy esencial, porque el tratamiento va a depender de qué tan rápido llega a la emergencia. Doctor Sile Ruiz, ¿qué sucede en el cerebro cuando se está presentando un ictus? El ictus es traducido como un golpe. Sí. ¿Ese accidente tiene regeneración? Hay una forma, si hablamos de que el paciente no muere, ¿cómo se puede regenerar el cerebro para ayudar a una recuperación? ¿O nunca va a volver a ser igual? No, inevitablemente que sí. Por eso la fisioterapia es importante, porque el cerebro tiene una capacidad que se llama la plasticidad cerebral. Él es capaz, en cierta medida, claro, todo va a depender de la severidad del daño. Si es un daño muy severo, el paciente va a quedar hemiplejico. ¿Verdad? Tal vez con dificultad de habla, con terapia pueda volver a articular, y nunca va a poder hablar igual que lo hacía anteriormente. Pero sí, hay la capacidad de recuperación, pero todo va a depender del área afectada, o de la severidad del daño. Pero el cerebro tiene a su favor ese aspecto, de que neuronas vecinas, ¿verdad? Por eso se habla del tratamiento urgente, es para evitar que esas neuronas que están ya muertas, ¿contaminen las demás? Entonces, queda una área, ¿verdad? Esa área son neuronas dañadas, pero que si actuamos con prontitud, se pueden recuperar. Esa es una muy buena noticia. Cuando yo era estudiante de medicina, se hablaba de neurona muerta, no se recuperaba. Sí, eso es lo que nos han enseñado, y hemos oído en el coloquio, pues. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. O sea, sucede que tenemos tantas neuronas en esta cabeza, ¿verdad? Que hay con más estrellas en el cielo. Con el ejercicio, con el tiempo, las neuronas vecinas toman el comando, en cierta medida, de las neuronas dañadas. ¿Verdad? Pero necesita eso un tiempo, una educación, un trabajo. ¿Verdad? Porque preferible es evitar el daño. ¿Verdad? Si es posible evitar el daño, mejor todavía. Porque toma tiempo a ese cerebro regenerarse. Pero sí, hay la posibilidad de recuperación. Nunca será igual. Nunca podrá usar el miembro, los brazos, piernas, de la misma manera que lo usaba anteriormente. Pero para eso se hace la terapia, para forzar el cerebro. El cerebro es muy educado. El cerebro, si usted no lo llama, él no va. Si no se molesta, él está ahí. Él está ahí. Si usted lo molesta o lo llama, él va. ¿Qué significa eso? Que se necesita entonces el ejercicio. Usted ha visto que gente haciendo fisioterapia dos horas diarias. Y oígame, y al mes, dos o tres meses, ya están caminando, ya están usando su brazo, ya están articulando palabras. Claro que nunca será igual. A como está. Claro, antes del accidente. Doctora, y perdón que lo interrumpa, siempre hablamos como unas lesiones motoras, que la manifestación es en muchos casos motoras. Pero entonces, ¿por qué se llega a la muerte? Es decir, si uno dice que hay una posible recuperación, ¿en qué momento esto llega a ser un accidente con una posible respuesta positiva a que nos vayamos a la muerte? Hay varias causas. Hay varias causas. Nosotros tenemos vasos de diferentes calibres. Entonces, el tamaño de la isquemia importa. Una isquemia de gran tamaño tiene una mortalidad más alta. De hecho, existen los infartos malignos, que son infartos que te abordan un hemisferio completo y la mortalidad de esos infartos son más altas porque inducen mayor edema cerebral, mayor hipertensión intracranial. El tratamiento nos da menos tiempo de acción. Pero también existen las localizaciones que son un poquito más problemáticas. Por ejemplo, en el caso de las lesiones hemorrágicas de fosa posterior, que pueden inducir también a compresión del sistema de drenaje de líquidos cefalorraquidos, que puedan provocar una hipertensión intracranial. También la mortalidad es un poquito más alta. O sea, que en neurología la localización de la lesión importa mucho. En cuanto a mortalidad, recuperación y todo lo demás, como decía el doctor, hay varias cosas importantes. O sea, la isquemia tiene el centro de la isquemia, que es donde se tapa el vaso, que es el foco, y todo lo que está alrededor, que son las neuronas vecinas, que es la penumbra de la isquemia, la penumbra isquémica, que es lo que nos interesa salvar mientras más rápido mejor. Este tiempo, perdón doctora, que quiero ser muy puntual, porque quienes nos están viendo, por supuesto, esto es un tema que, y tu es palabra común, pero que realmente todos desconocemos a profundidad. Este tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Una hora o cinco minutos? Bien, el tiempo ideal, perfecto, son las primeras 4.5 horas para el procedimiento llamado trombolisis, que es un procedimiento, que es un fármaco, que se administra de manera endovenosa, sin embargo, hay estudios recientes que nos dan un tiempo mayor, un tiempo de seis horas, 6.5 horas, aunque eso es discutido, el tiempo ideal, ideal, las primeras 4.5 horas, desde el inicio de los síntomas. Aquí hay que ser bien estrictos, porque cuando hablamos de inicio de los síntomas, tomamos, o si somos precisos, en saber en qué momento empezaron los síntomas, por eso cada vez que el paciente empieza o el familiar logra identificar eso, una cosa importante es ver a qué hora empezó, porque si no, se tomaría como hora de inicio a la última hora en la que el paciente fue visto normal. Llámese, el paciente que se acostó a dormir normal y se despertó ya con síntomas, como no podemos especificar a qué hora empezaron los síntomas, nos tomaríamos como hora de inicio a la última hora a la que lo vimos bien y ya entonces calcularíamos esa cantidad de horas. En el caso de la trombectomía mecánica, que ya es un tratamiento endovascular, entrando un catéter para extraer ese trombo, pues el tiempo es mayor, tenemos 24 horas para poder hacer ese procedimiento. Pero es positivo, es decir, todos los temas cerebrales nos generan pánico, realmente, al ciudadano común, pero hablar de unas cuatro horas para poder tener una respuesta y con resultados positivos, pues es estimulante, por llamarlo así, pero sin embargo es muy importante que estos síntomas sean atendidos porque quizá uno en medio de su ignorancia dice, es que amanecí con un tema muscular que no tengo fuerza en el brazo. Voy a la semana. Exacto, y vamos a la semana, ¿se puede empezar un proceso de ictus y que no termine en fatalidad? Es decir, doctor, sí, y definitivamente puede pasar, de hecho, todo va a depender como ya se ha hablado del grado de severidad o la magnitud del evento y qué tan rápido llegue ese paciente a la emergencia. de hecho, la mortalidad usualmente sucede en el 94% de los casos que tienen una severidad de acuerdo a la amplitud del evento que ocurre o en la zona que ocurre y también dependiente de si esa persona ya había tenido un evento previo y la edad que tenga, es decir, hay factores asociados. ¿Ese factor edad se presenta en ictus en niños, en menores, en adolescentes? Definitivamente. Puede pasar, primero puede pasar a cualquier edad, pero va a ir en aumento a mayor edad. Se estima que en la tercera y cuarta década de la vida puede ocurrir entre 3 por 100.000 personas y ya en la octava y novena década de la vida puede ocurrir ya de incluso hasta 3.000 por 10.000 personas. Es decir, son probabilidades que van aumentando y esto se asocia más si el paciente tiene enfermedades conocidas ya como hipertensión, diabetes, problemas del colesterol y los factores asociados que ya hemos ido conversando. Definitivamente la severidad o la mortalidad que se pueda suceder o que pueda pasar va a depender por los diferentes factores asociados y el tiempo en que llegue el paciente a la emergencia. Como estamos en República Dominicana en referencia de atender y responder en casos de estos de ictus, estamos, por supuesto, ustedes son tres grandes profesionales, pero los centros médicos están capacitados para atender y operar de inmediato, doctor. No todos. Hay centros que sí están totalmente capacitados como el mejor hospital internacional, pero penosamente son muy pocos. No todos tienen eso que mencionó la doctora para actuar con ese trombo inmediatamente. entonces muy penosamente el paciente la mayoría de las veces llega tarde. ¿Por qué llega tarde? Porque va a la primera emergencia más cercana. No se imagina irnos a un centro de alta complejidad o pensemos en un paciente que vive en el interior. Estas cuatro horas que para alguien en la ciudad está muy cerca o una persona que venga de San Francisco de Macorís ya es otra situación. Entonces va a la emergencia, lo recibe un médico joven y un experto en el campo y empieza a investigar y a buscar y a indagar y se pierde tiempo. Entonces el paciente no recibe el tratamiento ideal de choque. Entonces ese tiempo está como se llama la veras tiempo es dinero. Aquí el tiempo es oro. Aquí el tiempo es cerebro. Es vida. Entonces innegablemente que ese fenómeno lo ideal sería que la población supiera o los médicos de las emergencias supieran cuáles son esos centros que sí tienen la capacidad de manejo inmediato. Claro, se llenarían las emergencias de esos centros pero es preferible que ese paciente espere en una emergencia de un hospital especializado que no en un hospital que no tienen. Que estarán pensando que lo que tiene es una jaqueca o un dolor muscular. No, no, no. Entonces ese tiempo es mandatorio que haya una experiencia para determinar no, no, estamos frente a un evento porque hay eventos que empiezan y progresan. Entonces esta recomendación de ustedes es ¿cómo debemos reaccionar ante esto? Todo está protocolizado internacionalmente. Inmediatamente el familiar identifica que tiene un caso sospechoso debe llamar a un servicio de urgencias. Ese equipo de urgencias debe estar protocolizado para identificar y realizar escalas que son escalas muy rápidas que se realizan en cuestión de un minuto uno a tres minutos para identificar que el paciente efectivamente tiene una alta sospecha de ictus. Bien, ya que ese servicio de urgencias en el lugar identifica a ese paciente puede hacer dos cosas en un mundo perfecto puede llevar o en un país donde tengamos todo eso protocolizado hay centros móviles de ictus donde se pueden hacer incluso imágenes móviles o llevarlo a un centro donde se pueden hacer las imágenes para identificar si el evento es isquémico o es hemorrágico porque el tratamiento es totalmente distinto o avisar si efectivamente tengo un paciente con sospecha de ictus con una escala de NHD tanto que me dio tanto la escala que me da una severidad así, así, así y se puede avisar al centro para que todo el mundo esté preparado eso es lo ideal y ese paciente ya llega siendo esperado para el protocolo que sigue tiene tantas horas de haber empezado por lo tanto es candidato o a trombolisis o es candidato a trombectomía y ya lleva el camino avanzado eso sería lo ideal bien inmediatamente se activan esos protocolos de atención que como hemos visto hacerlo de esa manera corta el tiempo de acción muchísimo o sea si contraponemos eso a lo que hacemos aquí que el familiar es el que lleva el paciente a una emergencia cualquiera que tiene que esperar un triaje que tiene entonces que esperar que lo evalúen o sea en esa atención se pierden horas sin contar con el tráfico entonces estos síntomas que nos llaman bandera roja ¿cuáles son? bueno como decía lo del habla y que más bueno en caso del evento vascular isquémico el habla desviación de la cara o brazos faciales pérdida de la fuerza tanto puede ocurrir piernas brazos o también puede manifestarse solamente con sensaciones una pérdida de la sensación del tacto un entumecimiento un adormecimiento y de hecho esos serían los principales síntomas que pudiera identificar para alertar o dar una bandera roja de que hay que llamar al sistema de emergencia para ser transportado en los países que se trabaja bien con esto se ha identificado que la base está en este servicio de emergencia que tan rápido llega para ser transportado a la unidad indicada es decir ya desde que se llama como un probable evento vascular cerebral ese paramédico debe estar entrenado para identificar si se trata o no para llevarlo a esa unidad en específico a la mayor brevedad de tiempo posible y avisar de que ya ese paciente va en camino para tener todo listo hacer una evaluación rápido y empezar el tratamiento lo más rápido posible hay tratamientos hay posibilidades de salvar vidas pero secuelas decía el doctor nunca el cuerpo va a quedar igual porque el cerebro queda con por decirlo así una cicatriz ¿cuáles son esas secuelas doctor? las secuelas son desde lo cognitivo el paciente pierde facultades mentales tiene más chances de demenciarse o sea no solo es un tema físico también hay un tema de comportamiento de comportamiento lo dice usted cognitivo el lenguaje ¿verdad? la escritura la marcha pero lo más importante de todo es que ese paciente no haga una depresión el paciente generalmente una represión depresión una tristeza porque se ve invalidado porque usted mencionaba ahorita que es la causa número 3 de muerte pero es la causa número 1 de invalidez en personas jóvenes en el mundo entonces esa persona de 30 a 40 años que es un muchachito de nada está invalidado hay que jubilarlo porque ya no rinde igual ya no piensa igual ya él no él no razona igual y esto desencadena otras naturalmente una tercera fase que es la depresión entonces inevitablemente que esos estos factores de daño cerebral tienen secuelas inmediatas y a posteriori y la peor de a posteriori es la demencia vascular ese paciente se demencia tiene es un primo hermano del Alzheimer pero debido a las consecuencias de los daños vasculares por el ACV por el accidente cerebrovascular estos accidentes estos ictus estos golpes cerebrales son hereditarios es decir si mi padre sufrió yo tengo algún riesgo o mis hermanos de sufrirlo también aunque tengamos algunas condiciones de salud normal por llamarlas así hay factores de riesgo que son hereditarios como la hipertensión como la diabetes tiene un gran factor de riesgo cardiovascular en algunos casos las dislipidemias pueden ser o la elevación de colesterol pueden ser heredados pero no necesariamente el hecho de que un progenitor haya tenido un EDC quiere decir que sus hijos lo van a tener sobre todo porque ya se trabaja mucho en cuanto a la prevención y en cuanto al cuidado de estas condiciones previas entonces si trabajamos en cuanto a la prevención la reducción real del ictus es notable y eso está determinado una mejor calidad de vida antes de y mantener buen vaso buena calidad de vaso sanguíneo previene el ictus en más de un 90% de los casos ¿cómo logramos esto? buena alimentación ejercicio constante creo que es que el ejercicio es una base fundamental de la calidad de vida una medición periódica de estos niveles porque si yo heredo en mi familia diabetes mellitus pues probablemente mis niveles van a tener tendencia a subir más que en una persona que no tenga esa tendencia familiar entonces irme en contra de esos factores que yo tengo pues me previene el ictus en un porcentaje muy alto doctor Tavera tratamientos claves y exitosos que usted conoce que podamos encontrar en República Dominicana el tratamiento ideal sigue siendo el tiempo o sea si llevamos a este paciente de la forma más rápida posible podemos usar los fibrinolíticos que en teoría para poderlo entender lo que buscamos es romper esa oclusión que está impidiendo el paso de sangre y lamentablemente si pasa el tiempo no podremos realizarlo luego el tratamiento se valora si es un paciente como comentó la doctora que debe ser llevado a un procedimiento que es la trombectomía ya para destaparlo que debe ser entre 12 a 24 horas y ya como tratamiento ya secundario que sería para pacientes que han tenido un evento vascular anterior sería ya evitar otro y ahí entran los antiagregantes podemos encontrar ya tratamientos para evitar lo de las arritmias mantenerlas controladas ¿quedaríamos medicados por el resto de la vida? sería un tratamiento de manera continua si los estudios han demostrado que ya es una prevención secundaria que disminuye el riesgo de probabilidad de que pueda suceder otro evento pero en ese tratamiento es básico incluir lo que la terapia de rehabilitación física como ya se ha mencionado y de hecho mientras más temprano se inicia si se inicia de hecho con el paciente hospitalizado hay una mejor expectativa de que este paciente pueda lograr otra vez su capacidad funcional incluso hasta poder reintegrarse a su vida del día a día excelente pues doctor Taveras doctora de Peña y doctor Silier Ruiz gracias por estos minutos creo que son absolutamente valiosos porque como hablábamos en un principio la educación y el conocimiento también salvan vidas y en este espacio eso es lo que buscamos poder compartir con nuestros seguidores con nuestros lectores de la revista mercado y aterrizar estos temas que a veces parecen tan complejos que los tenemos en la cotidianidad pero de los cuales desconocemos tanto muchísimas gracias por su tiempo y esperamos por supuesto que en República Dominicana podamos mejorar este sistema de atención a los pacientes de ictus soy Adriana Jiménez y este ha sido Mercado Films nos vemos en un próximo encuentro hasta pronto gracias